Cierra los ojos y observa tu respiración. Toma aire y suéltalo lentamente. Una, dos y tres veces. Y empleando el poder de tu mente, imagina cómo tu cuerpo empieza a ascender, atravesando el techo de la habitación, saliendo de la casa o edificio, o simplemente subiendo desde donde te encuentras, cruzando las nubes, la atmósfera, hasta llegar a un punto fuera de la Tierra, en el espacio, en el que tienes por encima de tu cabeza el Sol y a tus pies el planeta. Disfruta de esa imagen. Y de la conexión con los astros y el universo. Si te fijas, el Sol está conectado por un rayo de luz con el centro de la galaxia. Otro rayo surge de él y comienza a contactar con tu coronilla. Descendiendo lentamente por tu cabeza. Llenando de luz todo a su paso. Continúa su descenso, recorriendo la garganta, soltando toda la tensión que encuentra en el camino. Hasta llegar al pecho. Dirigiéndose al corazón. Al llegar al corazón, lo ilumina. En este instante, te das cuenta de que la luz del Sol de tu corazón está llenando tu pecho. Descendiendo por tu abdomen. Y avanzando a través de las piernas. Hacia los pies. Al salir de ellos, raíces de luz descienden hacia la tierra. Penetran en su interior. Hasta llegar al núcleo. Donde se funden con la energía del planeta. Generando una reacción. La energía de la tierra comienza a ascender por las raíces. Entra por tus pies. Y avanza liberando en su camino hacia el pecho todo lo que quede de las tensiones. En el momento en que se une la luz del Sol con la energía de la tierra, una chispa prende en tu corazón. Y explota. Y explota formando una cruz de luz que sale por tus brazos, cabeza y pies. Hazte consciente de todas las sensaciones que acabas de desatar. Ahora, liberando tu mente de las concepciones del espacio y del tiempo. Puedes enviar paz y amor desde tu corazón a todo el universo. A todas sus criaturas. No importa la distancia a la que estén. Porque en este momento la conexión es instantánea. No importa el momento en que fueron materiales. porque en este instante todo ocurre a la vez. Ahora es tu momento de recibir y todo el universo y los seres que existen, existieron o existirán, y ahora te devuelven paz y amor que fluye hasta tu corazón. Y ahora, disfruta de tus sensaciones. No existe el tiempo. Disfruta. 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 Gracias por ver el video. 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 Lo sabrás. Gracias por ver el video. 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 Gracias.